Es un momento de rectificar, rectificamos, rectificar. Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina. Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de la C, dignificar al pueblo venezolano. Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto, porque estamos siendo observados por América Latina y el... Se están dando talleres y charlas conversatorios de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, el agua, siembra y plantación. Ayer se dio un taller de cauchos, cómo recuperar cauchos para utilizarlo para la siembra. Cauchos reciclados, para hacer materos, ahorita se está hablando de interacción biótica, plagas y enfermedades, riego, todo lo que tiene que ver con la agricultura. Básicamente, mi aporte en el día de hoy es hablar del tema referente a la interacción biótica. Y la interacción biótica son las diferentes relaciones que se establecen entre los organismos que forman el ecosistema, incluyendo al hombre como parte de ese ecosistema. Bueno, este tema es muy importante de las interacciones bióticas, porque a través de su comprensión nos permite un manejo más adecuado de las prácticas agrícolas. Y la práctica agrícola puede ser a nivel rural, periurbano y urbano. Lo importante es que la gente concientice que nosotros lo que queremos es producir alimento. Nosotros comemos tres veces al día, ¿verdad? Debemos producir alimento. Y entonces esa es la finalidad. No es cuestión de que, ah, bueno, voy a tener un jardincito para adorno, una mesita aquí por tener una matica. No, no, no. Tenemos que producir alimento. El presidente bien lo decía. O sea, tenemos que alimentarnos. Un momento de rectificar. Rectificamos, rectificar. Someternos a una situación de la agricultura cumbre campesina. Y de ahí vamos a hacer arepas de maíz, arepas de maíz, de dignificar al pueblo venezolano. Salir siempre adelante con la frente en alto, con la moral muy en alto, porque estamos siendo observados por América Latina y el... ...